Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la apertura de algunas de las pistas en el aeropuerto militar y civil Felipe Ángeles. Se va a inaugurar la base aérea. Esto es una hazaña de la construcción de la ingeniería que ha estado a cargo de la Secretaría de la Defensa, de los ingenieros militares, el que en tan poco tiempo se tenga ya terminada la base aérea del aeropuerto Felipe Ángeles. Con imágenes de Fernando Urbina, reportando para El Capitalino, Cristi Escobar.